Los Broncos de Denver y los Panthers de Carolina ya se encuentran en Santa Clara para prepararse para su encuentro en el Super Bowl número 50 el próximo 7 de febrero. Durante el día 1 se celebró el Media Day en el que se presentó la final del torneo e hicieron su aparición ambos equipos encabezados por sus entrenadores y sus mariscales de campo. Estos quarterbacks son Peyton Manning de 39 años por parte de los Broncos y Cam Newton de 26 años por parte de los Panthers. La mayor experiencia de Manning sobre el resto de sus compañeros y su liderazgo para los triunfos en las previas convierte a este jugador en clave para ganar el Super Bowl contra los Panthers. Pero Manning, que ya ha ganado uno de estos torneos, aseguró que en un encuentro tan importante la clave no es el pasado, sino lo que hagas en el presente en el campo de juego. Mientras los Panthers cuentan con Newton, el joven quarterback llega a la final con la mejor puntuación de pase de su carrera y con nueve reconocimientos de la temporada bajo el brazo. Aún con solo seis jugadores de su cuadro con experiencia en el Super Bowl, los Panthers esperan continuar con su buena racha de 15 partidos ganados y uno perdido durante la liga para hacerse con el trofeo de campeones. Frente a ellos, los Broncos, con 18 jugadores del plantel experimentados en este torneo, no cederán ante nada para así resarcirse de su derrota en 2014 y conseguir su tercer trofeo de Super Bowl.